... ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Hoy queremos hacernos eco de la campaña de este año... ...de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ha sido presentada hace solo unos días aquí en Valencia... ...con el título de Yo Contigo Venezuela. Una campaña que quiere llamar la atención... ...sobre la gran crisis que vive ese país a todos los niveles... ...y que pretende también pedir ayuda a todos los valencianos... ...para colaborar con el querido pueblo venezolano. Así es, con motivo de esta campaña les ofrecemos una entrevista... ...con el obispo venezolano de Acarigua Araure, Monseñor Juan Carlos Bravo. En una conversación que mantuvo con nuestro compañero Luis María Agudo... ...en el Palacio Arzobispal de Valencia... ...después de un encuentro que tuvo con el Cardenal Antonio Cañizares. En esta entrevista también interviene... ...el misionero valenciano en Venezuela, Vicente Amarguz. Vamos a verla. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...nos pide ayuda a todos para ayudar... ...ayudar a los cristianos de Venezuela. Es un país en cuya historia... ...ha estado muy presente España... ...pero en estos momentos hay unos datos que son estremecedores. El 15% de la población venezolana ha tenido que huir del país. Según nuestros datos, el 30% de los niños están malnutridos. El 60% de la población en Venezuela tiene que alimentarse casi de las cosas de la calle. Son datos estremecedores pero que nos sitúan muy claramente en una realidad... ...que vamos a intentar abordar justamente en esta época en que nos encontramos... ...donde la solidaridad está, lógicamente, a flor de piel en nuestras casas... ...y en nuestros ánimos por la llegada de la Navidad. Hemos tenido la ocasión de, aquí en el Palacio Arzobispal de Valencia... ...compartir con don Antonio Cañizares hace unos instantes... ...y ahora con el obispo de Carigua, monseñor Juan Carlos Bravo... ...y también con un misionero valenciano que providencialmente se encuentra aquí... ...don Vicente Amargós de Benicuy, de La Ribera... ...y que se han encontrado casualmente, prácticamente, aquí. Don Vicente también procede de Venezuela, está desarrollando su labor pastoral allí... ...y nos va a ayudar también un poco a comprender lo que está ocurriendo allí. Pero en primer lugar, saludamos a monseñor. Monseñor Juan Carlos, muy buenas tardes. Monseñor Juan Carlos Bravo. Y en primer lugar, en una postal radiofónica televisiva... ...podríamos explicar cuál es la situación ahora mismo de Venezuela. ...para poder, lógicamente, incidir en esa solidaridad... ...a la que queremos tratar de involucrar a nuestros oyentes. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia y la sensibilidad que te han tenido... ...y la acogida que han tenido todo el pueblo español... ...al llamado de ayuda a la Iglesia necesitada. Porque no se trata sólo de ayudar, sino se trata de sensibilizar. Y es lo que dice el Papa Francisco, el gran pecado del mundo de hoy... ...la indiferencia. Y cómo romper y marcar la indiferencia si realmente no nos encontramos. Es la promoción de la cultura del encuentro lo que nos ayuda realmente a sentirnos Iglesia... ...a sentirnos cristianos y a poder asumir los sufrimientos de la gente... ...a poder asumir las alegrías y las tristezas y las esperanzas de nuestro pueblo. Por eso Venezuela vive en este momento inmersa en una crisis en todos los niveles de su vida. O sea, esas cifras que ha dado, pues yo creo que son muy cortas en comparación con lo que es la realidad. Porque el proceso de destrucción y el proceso de abandono, el proceso de desidia, el proceso de anarquía... ...que se está viviendo es muy precipitado y cada día más agudo. Por ejemplo, yo pienso que son más de 6 millones los que han ido y los que están fuera del país. Pero también en el día a día yo creo que nosotros nos encontramos con las necesidades... ...de personas que comen de la basura, de niños desnutridos, de personas que mueren porque no tienen alimentos... ...de personas que mueren porque no tienen medicamentos, porque no hay antibióticos, porque los hospitales están totalmente colapsados... ...y para poder una persona ir al hospital tiene que llevar su sábana, el agua para limpiar la habitación, la medicina... ...y casi también tiene que llevar al médico porque la mayoría de los médicos especialistas están fuera del país. Y yo creo que allí, ante esa realidad de hambre, de desnutrición, de desamparo, de dejadez, de abuso de poder... ...de manipulación del pueblo políticamente, pues la Iglesia ha tenido que también entrar en esa crisis. Y la situación ha puesto en crisis a la Iglesia. Y yo creo que la Iglesia se ha preguntado la misma pregunta que se hicieron en el Concilio Vaticano II... ...la Iglesia, ¿quién eres tú? Y la Iglesia ha tenido que empezar a saber y a descubrir y a redescubrirse quién es... ...para poder responder al llamado que la realidad es la que le está haciendo a la Iglesia. Creo que el problema fundamental de la Iglesia ha sido que hay un desfase entre la Iglesia jerárquica y la Iglesia pueblo de Dios. Una cosa han sido los curas y los obispos y la jerarquía de la Iglesia y otra cosa ha sido, pues, el pueblo de Dios. Y empezar a entender que la voluntad de Dios, y lo que el Concilio nos llamó, es que la voluntad de Dios fue elegir a un pueblo... ...para que ese pueblo conociera a Dios en verdad, para que ese pueblo sirviera a Dios santamente... ...que ese pueblo tiene como ley el mandato del amor, tiene como condición la libertad y la dignidad de los hijos de Dios... ...tiene como fin, pues, el reino que ya está presente, que Dios mismo ha sembrado. Pues, yo creo que eso ha tenido que poner a la Iglesia en convertir a la Iglesia en una tienda de campaña. Y nuestras parroquias en eso se han convertido. En lugar para la acogida para los pobres, en lugar para dar comida a los más pobres, en lugar para atender con medicinas a las personas que no tienen. En médicos que están a disposición desde su fe cristiana, pues, para atender, para acompañar a la gente. Y en medio de toda esa crisis yo creo que sí celebramos lo bonito la experiencia de que no hemos perdido ni el sentido del humor, no hemos perdido la alegría y no hemos perdido la esperanza. Y yo creo que esos son valores del reino que sabemos y que Dios mismo sabe que si no tenemos esas virtudes, esos valores del reino, jamás vamos a poder superar toda esta situación. Esa es la vía de la Iglesia, es la vía del pueblo de Dios. No es la vía de la violencia que a veces algunos intentan invitar también a la Iglesia a que entre en ese terreno. Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles en este momento, porque todo el mundo lo que te pregunta, ay, ¿qué vamos a hacer? Pero la Iglesia no tiene que hacer otra cosa, sino lo que tiene que ser. Y la Iglesia está para anunciar el reino, eso es la misión de la Iglesia y ese es el fin de la Iglesia. La tarea de la Iglesia es la evangelización, pero la opción de la Iglesia y la opción de cada cristiano es Jesucristo. Y si la Iglesia da comida a los pobres, no es porque son pobres, sino porque tiene una opción por Jesús, que Jesús mismo es realmente el que ha estado al lado de los pobres, de los huérfanos, de los hambrientos, de los niños y de las viudas. Y nadie puede decir que quiere a Jesucristo, que ama a Jesucristo, si no está al lado de los preferidos de Jesucristo. Creo que mucha gente también dice que, bueno, tenemos que tomar las armas o ir a la violencia o ir por otro camino que no sea el camino de la Iglesia. Creo que cuando nosotros empezamos a tener y a cultivar en nuestra vida sentimientos de odio, de revanchismo, sentimientos que realmente lo que buscan es la venganza o la violencia, creo que Dios desaparece de nuestra vida y nos vamos haciendo un Dios a nuestra medida. Creo que Dios es el príncipe de la paz, pero que la paz también es la búsqueda de la verdad y de la justicia. Ha dicho usted una cosa también que es muy importante, esa esperanza, esa alegría en lo que es el trabajo que desarrolla la Iglesia desde las propias comunidades. Me gustaría, aunque fueran con tres pinceladas, ver hasta qué extremo puede llegar la creatividad, la imaginación, el buscar ideas o propuestas en lo que es la movilización de la Iglesia en este sentido en Venezuela, para que se vean que es una cosa que es muy de creatividad y muy de echar imaginación para intentar ayudar a personas que lo están pasando mal. Creo que es interesante y toda la acción de la Iglesia debe partir siempre de los más pobres, porque los pobres son los portadores de esperanza y los pobres además son realmente los más creativos. La pastoral social, por ejemplo, en mi diócesis, tiene medicamentos, tiene comida, tiene cosas que recibimos de fuera porque allá no lo conseguimos. Y cuando hacemos la olla comunitaria para dar comida a los niños, lo que hace la comida no es lo que nosotros podemos dar, sino lo que hace es la grandeza de lo que cada uno puede aportar desde su pobreza. La gente tiene en su jardín aullamas, yucas, verduras y todo eso es lo que hacen. Y a veces la comida no tiene proteínas, sino lo que tiene es verduras, porque solo eso es lo que tienen. Pero lo que es interesante es que la comida compartida desde lo que se da, tiene mucho más sabor a Dios que la comida que recibimos desde lo que no damos. Y eso yo creo que es el mensaje del Evangelio. Jesús mismo cuando recibe los cinco panes y los dos peces, lo recibe porque eso es lo que la gente da, y Jesús no lo multiplica. Ahí no dice la multiplicación de los panes, Jesús dice que bendice los panes, organiza el pueblo en grupos de 50, y cada quien tiene que sacar lo que tiene para compartir. Y yo creo que esa es la experiencia eclesial en este momento. La gente es demasiado creativa para dar, para recibir, para celebrar, para compartir. Y yo creo que en la medida en que la gente está viendo que la olla no tiene, yo veo en muchos de mis barrios, de mi diócesis, cuando ve que la olla no tiene proteína, pues alguna gente ha tenido que empezar a decir, bueno, tenemos que criar pollos o criar gallinas. Esta visión que usted nos describe es lo que ocurre en muchas familias que no tienen lo esencial para comer. Las iglesias, las parroquias en Venezuela se han convertido en comedores sociales, muchos de ellos. ¿Cómo es esta realidad de los comedores sociales en las parroquias? ¿Cómo es la realidad de la búsqueda y la proporción del agua a la gente? Yo creo que hay una cosa muy interesante. El Papa Francisco siempre ha definido que la Iglesia tiene que ser una Iglesia en salida. Y si algo yo creo que la Iglesia de Latinoamérica está agradecido del Papa, es que el Papa se ha preocupado, el Papa se ha ocupado. Y el Papa es que nos ha marcado la pauta en la línea pastoral de la Iglesia. O sea, hacer una Iglesia en salida significa dejar nuestras oficinas, nuestros palacios, nuestras casas para encontrarnos, para promover la cultura del encuentro. Creo que también las parroquias han tenido que hacer eso. O sea, el Papa no quiere una parroquia que tengan horario ni que tengan estipendio de misa, sino que sea la casa y la acogida de todos. Y en eso creo que las parroquias se han convertido en comedores populares. Y hemos pasado, yo lo celebro y lo veo muy hermoso, hemos pasado de una Iglesia sacramentalista a una Iglesia evangelizadora. Y creo que es un reto, porque una Iglesia sacramentalista, donde solo está para hacer sacramento y no hay una cultura del encuentro, no es la Iglesia de Jesús. Es una Iglesia cultural, pero no es una Iglesia evangelizadora. Yo creo que todas las parroquias, todas, 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 yo creo que no hay excepción en ninguna parroquia de Venezuela, pues donde no haya una sensibilidad a dar comida a la gente, a compartir los pocos medicamentos que la gente puede tener. Por ejemplo, hay mucha gente que se mueren los familiares y donan todos los remedios, todas las medicinas que quedan a Cáritas para compartirlo con los demás. Yo creo que nuestras parroquias se han convertido realmente en una tienda de campaña, donde están acogidos los niños, los pobres, y además la Iglesia ha tenido que salir, porque cuando nosotros empezamos a ver lo que Jesús, la gran tentación de Jesús en el desierto, es que convertir las piedras en pan, a lo mejor es la tentación también de nosotros hoy, querer convertir las piedras en pan. Pero realmente la respuesta de Jesús es que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de la palabra. Y cuando ayuda a la Iglesia necesitada nos ha donado la Biblia, y cuando nosotros hacemos tanto énfasis en tener cada día más Biblia, para sentar al pueblo de Dios en las calles, en las comunidades donde viven, y pueden sentarse a mirar en la palabra de Dios a Jesucristo, a tener ese encuentro vivo con Jesucristo, a querer conocer a Jesucristo, a querer amar a Jesucristo, y a querer motivar a Jesucristo, creo que realmente es lo que va a hacer que Jesús sea el centro de nuestra vida, y que el reino de Dios pueda acontecer, porque la presencia de Cristo está allí. Entonces no es solo de pan, sino es la palabra. Y creo que eso es lo que es más atractivo en este momento, y lo que a mí más me entusiasma en mi diócesis, de saber, no que le damos comida a los pobres, a los niños, a los huérfanos, y atendemos todo lo que podamos, no que ayudemos a los sacerdotes en este momento, sino porque lo que estamos llevando es a Jesucristo, que es la misión propia de la Iglesia. Bueno, pues muchas gracias, monseñor. Se encuentra con nosotros don Vicente Amargós, que es sacerdote de Valenciano, hemos dicho que es de Benicuy. ¿Cuántos años lleva usted en Venezuela? Poquitos, poquitos. Siete. Pero usted se fue ahí de misionero con muchos años. Bueno, yo ya estaba en la condición de jubilado aquí. Sí, llevaba cuatro años de jubilado, aunque nunca dejé el ministerio de manera tranquila y pasiva, siempre estuve en activo. ¿Con cuántos años se fue a Venezuela? Con 83. Un sacerdote valenciano a los 83 años que decidirse de misionero a Venezuela. ¿Esto cómo se explica? Bueno, cada uno... Bueno, en realidad yo siempre viví el ministerio sacerdotal como misión. Siempre viví. Creo que la Iglesia es misión. La Iglesia en salida de la que nos habla el Papa Francisco y lo que está ocurriendo en Venezuela no es otra cosa que vivir la misión de dentro, que es ese impulso del Espíritu a comunicar la buena noticia del Evangelio, que es el propio Jesús. Y cuando uno lo vive así, bueno, pues su vida está siempre disponible. Para cuando llega una llamada. Y a mí me llegó la llamada, pues, estando ya jubilado. ¿Dónde se encuentra usted exactamente en Venezuela? ¿Y cómo es la realidad que usted está viendo en esta perspectiva que nos indicaba hace unos instantes el Obispo de Caribe? Yo resido en Venezuela, en Ciudad Bolívar. Estoy en el seminario. El seminario está situado dentro de lo que es un poco la estructura del arzobispal. Y allí mi trabajo principal es el de acompañante espiritual de los seminaristas. Cuando llegué hace siete años, la situación era muchísimo mejor que la de ahora. Yo diría que era una situación todavía normalizada. Así y todo, el paso de esta realidad a aquella, dar el salto, dejas esto y subes al avión, te despiertas, bajas allá, aterrizas en Ciudad Bolívar, el salto es brutal. ¿Por qué? Bueno, pues, el mismo urbanismo de la ciudad, las mismas construcciones, la pobreza que hay extendida, es visible, eso a mí me impresionó muchísimo. Pero, últimamente, en los cuatro años últimos, sobre todo, tres, dos, la situación ha ido empeorando. Quisiéramos ir terminando porque el tiempo también apremia y quisiera hacer tres preguntas muy rápidas. En primer lugar, la importancia que puede tener en estos momentos para el mantenimiento de la fe y para el crecimiento de la fe ante estas circunstancias adversas, algo que ha dicho hace unos instantes, que es la Biblia. Estamos ahora mismo, los valencianos, preguntándonos al hilo de sus palabras cómo podemos ayudar, qué es lo que necesita ahora mismo Venezuela a través de la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, cómo podemos ayudar, qué es lo que podemos... Y Odis te ha dicho una de las cosas, Biblias o material de Sagradas Escrituras para la fe. ¿Cómo podemos ayudar? Creo que, en primer lugar, la fe está sembrada en el corazón de las personas. Nosotros no estamos llamados a sembrar la fe. Dios ya lo hizo. Y estar al lado de la gente es descubrir la fe que Dios ya sembró. Y para mí, ser obispo y ser sacerdote no es otra cosa sino descubrir la fe que está presente en el pueblo. Y creo que tenemos que pasar en América Latina y específicamente en Venezuela, pues de una fe devocional a una fe, pues que realmente sea vivencial y experiencial que brota del conocimiento y de la relación con Jesús. A mí me daba risa porque la gente de Ayuda a la Iglesia Necesitada estuvieron en mi diócesis, se reunían en las calles con la gente que estaban haciendo estudios del Evangelio y le preguntaban, pero si la gente tiene hambre, no tiene para comer, no tiene agua, no tiene electricidad, porque no piden comida, no piden no sé qué. Y una señora y las señoras que estaban ahí decían, miren, es que yo he encontrado en la palabra de Dios las herramientas necesarias para soportar que soy sobreviviente de cáncer y más que la quimioterapia, lo que me ha salvado ha sido la relación con Jesucristo porque me ha ayudado a entender el dolor. Cuando otra señora, pues le dice a esta misma gente de Ayuda a la Iglesia Necesitada, es que lo que me ha ayudado la Biblia ha sido más importante porque en la Biblia yo he encontrado lo que le tengo que echar dentro a la arepa. Cuando la gente dice, pues en la palabra de Dios yo he encontrado una señora que se llama Matilde y que es uno de los barrios más pobres de mi diócesis y hace estudios del Evangelio toda la semana con un grupo de personas en la calle dice, es que en la Biblia he encontrado la fortaleza que una mujer como yo que tiene 71 años y mi hijo se suicidó hace un año porque no tenía cómo mantener a sus hijos y era el único que mantenía a sus hijos me mantenía a mí y ahora yo a los 71 años tengo que trabajar para poder mantenerme solamente he encontrado el sentido de las cosas en la palabra de Dios y a veces nosotros los sacerdotes y nosotros los obispos somos la gente que necesita tener más fe lamentablemente porque a veces tenemos que descubrir la fe del pueblo para que se fortalezca mi fe a mí lo único que me mantiene como obispo como sacerdote como cristiano es sentarme con la gente en la calle para escuchar cuánto esa gente encuentra descubre ve quiere y ama a Jesús y creo que es la única forma de decir si nosotros realmente como iglesia hubiésemos hecho ese trabajo hacía mucho tiempo atrás la iglesia las personas no hubiesen sido tan manipuladas y tan manipulables como lo ha hecho la política que este gobierno ha tenido y que todos los gobiernos anteriores porque serían gente que tiene un punto de referencia moral tiene un punto de referencia de fe y tiene un punto de referencia ético para poder expresar su vida en la sociedad por lo tanto creo que es lo que yo en este momento pienso que tenemos que hacer con mayor ardor con mayor fervor con mayor entusiasmo es que la gente pues se impregne por conocer por amar y por seguir a Jesús examen de conciencia que hace la iglesia con sentido autocrítico como acabamos de escuchar en Monseñor Juan Carlos para terminar estamos en Navidad ¿cómo se vive la Navidad en Venezuela si hay alguna cosa específica en estos días y desde esa especificidad de la Navidad tiene los micrófonos tiene las cámaras para hacer ese llamamiento a los valencianos en este momento en que nos encontramos para hacer llegar su ayuda si hay algo que no se pierde en Venezuela pues es la Navidad y no perdemos ni la alegría ni la entusiasmo ni la esperanza a lo mejor no tenemos comida pero tenemos alegría y a lo mejor no tenemos bebidas pero tenemos fe la cena de noche buena por ejemplo ¿cómo es? ¿qué ponen ahí? en Venezuela tenemos las misas de aguinaldo que son la novena donde son a las 5 a las 4 a las 6 de la mañana en la madrugada desde el 16 hasta el 24 de diciembre toda la mañana la comunidad se reúne para celebrar las misas que son misas normales pero con villancicos ¿no? con aguinaldos venezolanos ¿y de madrugada? y de madrugada sí y allí la gente lleva café lleva a mí me impresionó el año pasado porque no había café ni había azúcar pero la gente llevó las hierbas que tienen en su jardín eso lo transformaron en té y sabía mucho mejor que el café pero la gente siempre llevará algo para compartir porque no hay nadie tan pobre que no sea capaz de compartir y todas las madrugadas pues se reúnen para hacer esa celebración para la misa después para compartir luego en la día de navidad pues lo más importante son los niños ¿no? la ropa que se ponen los niños lo poco o lo mucho que se pueda comer pero Dios siempre es tan bueno que si Dios en Belén se hizo pan y Dios en Belén se hizo comida pues también Dios da comida y se hace presente en cada hogar venezolano porque algo tendrán para comer ¿cuál es la ayuda que necesitamos? yo creo que en primer lugar oración pero una oración sincera a Dios para que Dios nos ayude a contemplar dónde está el paso de Dios presente en este momento de Venezuela segundo lugar la escucha o sea la escucha a los testimonios de los venezolanos que bueno sería que en estos días de Navidad cada persona que vive en este pueblo se pusiera como meta solamente escuchar a un venezolano o sea no darle comida no darle otra cosa sino escucharle ¿no? escuchar cuál ha sido su experiencia su vida y compartir esa escucha yo creo que sensibiliza a realmente reconocer que son hermanos que sufren luego toda la ayuda que se da a través de la iglesia necesitada es a través de la iglesia necesitada o sea nosotros no recibimos ese dinero directamente sino porque la caridad tiene que estar organizada y la caridad tiene que estar organizada para que sea responsable para que sea respetuosa para que llegue donde tiene que llegar entonces todo ese dinero va a la ayuda a la iglesia necesitada los venezolanos las dioses y las parroquias lo que hacen es presentar ayuda a la iglesia a esta institución los proyectos o sea que son las intenciones de misa para ayudar a los sacerdotes a que puedan tener alimentos comidas casas carros y pueda servir eso en función de la pastoral pueden presentar los proyectos para comprar casas por ejemplo a nosotros nos han ayudado en una casa que convertimos una casa parroquial en una escuela y ellos nos ayudaron a comprar una casa para que sea casa parroquial nos ha ayudado a comprar algunos carros porque hay lugares donde no se puede ir y en Venezuela es imposible comprar un carro en este momento nos han ayudado con la biblia nos han ayudado con las intenciones de misa y también nos ayudan con los comedores para que los niños puedan tener comida nos están ayudando y pues vamos a presentar otros proyectos para poder tener espacios de encuentro y que podamos atender la atención pastoral y social y todo eso va ayuda a la iglesia necesitada nosotros presentamos los proyectos ellos los aprueban buscan la forma de hacernos llegar el dinero se ejecutan los proyectos rendimos las cuentas ayuda a la iglesia necesitada y ayuda a la iglesia necesitada es la responsable de rendir cuentas a todos aquellos que de alguna u otra forma colaboran para que realmente la iglesia pueda cumplir con su misión y también los pobres puedan ser atendidos en Venezuela pues muchas gracias muchas gracias por esta radiografía que ha sido para nosotros clarificadora en torno a lo que es la realidad en Venezuela la labor que hace la iglesia ahí con esa ilusión con esa esperanza con esa creatividad no apostando por la violencia sino por lo que es el dar cristiano la fraternidad la fraternidad que es la clave y muchas gracias don Vicente Amargós que testimonio el suyo también y que alegría para los valencianos saber que tenemos ahí alguien que con esta y con este entusiasmo y esta alegría pues también da un testimonio muy importante muchas gracias Venezuela se desangra más del 60% de las familias busca comida en la calle no tienen medicinas luz ni agua la iglesia venezolana sufre con su pueblo y se desvive para dar de comer sanar y ser fuente de esperanza pero no pueden hacerlo solos cuentan contigo para dar vida a un país que se muere esta navidad hace algo grande por Venezuela dona bien pues así es la campaña de yo contigo Venezuela de la fundación ayuda a la iglesia necesitada muchas gracias a nuestro compañero Luis María Agudo por haber querido compartir esa entrevista que se emitió también en la emisora COPE Valencia Luis María Agudo por cierto que es quien puso en marcha este programa de encuentros hace ya 12 años vamos con más cosas así es Eduardo y es que ahora nos vamos con una iniciativa preciosa de un colegio valenciano el de la sagrada familia patronato de la juventud obrera un grupo de profesores y alumnos se trasladarán estas navidades a Senegal dentro de un proyecto de construcción de tres aulas de un colegio del país africano financiadas por la comunidad educativa de este centro escolar valenciano nosotros hemos hablado con algunos de ellos y esto es lo que nos han contado pues el proyecto viene a raíz de unos alumnos que estuvieron de intercambio en Francia y Suiza y que querían seguir con el aprendizaje de la lengua francesa y como ahí en Senegal pues tenemos una colaboración con un colegio que se llama Albert Valerini pues se propuso allí pues también poder ir de manera altruista a ayudar a estos niños muy necesitados pues la verdad es que un poco sinónimo de Navidad la Navidad pues podemos decir que significa felicidad entonces pues bueno un poco el tema de porque dar felicidad a los que más necesitados dar nuestro pequeño granito de arena a esos que más lo necesitan la verdad es que mirando la sociedad en la que estamos al fin y al cabo no nos damos cuenta que una pequeña acción puede cambiarlo todo y nosotros en esta sociedad que tenemos tantas cosas a mano y casi toda la sonrisa que sacamos es para hacernos una foto pues y no sé la ilusión esa de vivir eso de llevarnos unas maletas cargadas de material pero un poco vacías de sentimientos y tener que llegar allí para llenarlas me quiero llevar eso que se hurja entonces en cuanto se puso un poco toda la marcha con el viaje a Senegal yo vamos fui la primera en decir que sí era algo que es un sueño como que que vaya a cumplir a los 17 años ayer se lo decía a mi padre le decía es que no quiero normalizar que vaya a ir a Senegal a África con 17 años no quiero hacerlo normal porque es algo muy extremo es algo y me dicen no es normal ni para mí que tengo 59 años yo digo pues para mí y también el hecho que sea en Navidad es como me gusta por el hecho de a lo que renuncio pero lo que voy a ganar porque por ejemplo en Navidad sí que es verdad que también tendría que estudiar porque según de bachiller tendría que estudiar pero lo que voy a traerme creo que los exámenes que lo diga están un poco mal pero que son secundarios respecto a lo que puedo hacer yo allí que puede que sea un grano de arena pero pero que me vaya a llenar mucho como persona y que a lo mejor pase un trimestre un poco más difícil pero lo que gane yo creo que me va a compensar muchísimo más Sí, me marqué un poco pues con el tema del proyecto y tampoco sabía muy bien qué iba a hacer ni qué íbamos a hacer ahí en realidad pero bueno decidí irme pues por el hecho de que eso es una experiencia muy enriquecedora que no se puede hacer todos los días es algo pues innovador, nuevo y algo que que te llena de verdad no pues por ejemplo unos amigos estas navidades se van a ir a Andorra y bueno van a ir a salir como de fiesta a pasarlo bien y eso en realidad se puede hacer en cualquier momento se puede organizar con tus amigos que van a estar ahí y pues hacerlo pues cuando quieras pero en cambio un proyecto solidario que pueda ayudar a la gente de ahí que de verdad lo necesita pues me parece mucho más enriquecedor y además son unas navidades que pues lo que decía mi compañero que es lo de lo de dar lo de pues con Senegal siguiendo el lema del colegio del patronato contigo siempre sumo pues en este caso yo con Senegal seguramente voy a sumar un gran espíritu navideño sin duda el de estos alumnos y profesores valencianos queremos despedir este programa de encuentros de hoy con ese sabor navideño lo han imprimido también por ejemplo los más de 1500 escolares de colegios públicos y diocesanos de Valencia que salieron hace solo unos días a las calles del centro histórico de la ciudad para ofrecer canciones navideñas en el llamado festival de villancicos nadalenques al carrer que organiza todos los años la delegación de Ocesana de Enseñanza y de Pastoral Educativa con esas imágenes queremos despedirnos deseándoles que pasen una feliz navidad y recordándoles que nos pueden seguir también a través de las redes sociales tanto la cuenta de encuentros en Twitter como el canal de Youtube del Arzobispado de Valencia nosotros volveremos con ustedes después de la fiesta de Reyes Feliz Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!